Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Segunda Carta de San Juan, Capítulo 1, Versículos 4 a 9 Hermanos, me ha dado mucha alegría, enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor, consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento, consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Ahora, han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan, pues, atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos, y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese, si vive unido al Padre y al Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 118, 1 2, 10 11, 17, y 18 Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas, y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandamientos, para nunca pecar en contra tuya. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Favorece a tu siervo, para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Aclamación antes del Evangelio. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 37. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos. Lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea, y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo. Aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces, los discípulos le dijeron. ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió. Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártanlo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones. ¡Suscríbete al canal!